Ya sé que las palabras se las lleve el viento Que por las veces que me han vivido es muy difícil que hoy creas en mí Quien no se ha equivocado y por error ha herido un corazón Pues que tiren la primera piedra esta noche me arrodillo por tu amor Perdón, fallé y no fue esa mi intención Por unas noches de aventura hay un dilema entre tú y yo Infiel, lentamente me consumo en el dolor Que me parto rayos y te miento arrepentido en mi interior No soy aquella niña la que ayer robaste un beso El arco iris que alumbraba mis mañanas ha perdido su color Cuando se pierde la confianza de quien amas ya no hay nada, no hay razón Por continuar esa novela si el guión se trata de traición Perdón, ¿de qué no me vas a convencer? Por tantas noches de amargura la soledad en mi habitación Me fuiste infiel, no te hagas el ojo la víctima soy yo Que me parto un rayo si te perdono a dolor y de mi interior No, 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 no Apunta pero no dispares, ni el mundo me desampares, lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso siempre me dices eso, pero ya el daño está hecho No te alejes de mi amor Mi corazón sí, pero palpita sin ti, son demasiado sin sabores, voy en búscate, mi amor es lejos de ti Ay, alejate de mi amor Necesito nuevo amor y compasión, que me cure la herida y el dolor No me paso tu abandón, en este mundo quedo solo sin tu amor Ay, apunta pero no dispares, no, no, no me desampares, lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso siempre me dices eso, pero ya el daño está hecho La misma canción y el verso siempre me dices eso, pero ya el daño está hecho